Hoy, la edad de Juan es cuatro veces la de Dani. Y dentro de 20 años, solo será el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Hay que hacer una tablita. Juan, Dani. Hoy y en 20 años. Pues voy a ponerle a Juan X y a Dani Y. Si hoy Juan tiene X años, ¿qué edad tendrá dentro de 20 años? X más 20. X más 20. ¿Y Dani qué edad tendrá dentro de 20 años? ¿Cómo? Y más 20. Entonces te dice que hoy, la edad de Juan es cuatro veces la de Dani. Y dentro de 20 años, la edad de Juan será solo el doble de la de Dani. Y aquí queda que X es igual a 4Y. Y X más 20 es igual a 2 por Y, 2Y. Y más 2 por 20, 40. A mí me gusta ponerla bonita. La de arriba no la pongo bonita porque ya tengo despejada la X. Pero la de abajo queda más bonita, si 2Y lo paso restando y el 20 lo paso restando. 40 menos 20, 20. Y aquí queda un sistema precioso que hago por sustitución. Donde pone X, pongo 4Y. 4Y menos 2Y igual a 20. 4Y menos 2Y es 2Y. Igual a 20. Y queda que es igual a 20 partido de 2, que es 10. Entonces, Dani en este momento tendría 10 años y su padre, 4 por Y, tendría 40. A mí me gusta siempre comprobarlo sobre el enunciado. Hoy la edad de Juan es cuatro veces la de Dani. Efectivamente, 40 y 10. Y dentro de 20 años, Juan tendrá 40 más 20, 60. Y Dani, 10 más 20, 30. Efectivamente, dentro de 20 años, la edad de Juan es dos veces la de Dani. ¿Vale?